La bella actriz está disfrutando de unas merecidas vacaciones en la playa, no cabe duda que una de las famosas actrices que siempre ha deslumbrado con su sensualidad es nada más y nada menos que Angelique Boyer y es que esta vez encendió las redes sociales, presumiendo con sus miles de seguidores su escultural figura y su escapada a la playa. Fue por medio de su cuento oficial de Instagram que la protagonista de telenovelas mexicanas compartió un video en el que baila, luciendo un sensual traje de baño color rosa y con una canción de fondo deleitó a sus seguidores con incomparables movimientos. Con la descripción, viernes con B, vamos a la playa. La actriz de 35 años lució sus esculturales y envidables curvas, además compartió algunas historias en la famosa red social en las que presumió las increíbles vistas de las que goza, mismas que incluyen el mar, las palmeras, el atardecer y sobre todo lo bien que la está pasando. Recordemos que Angelique Boyer es una destacada actriz de cine y televisión. Su papel más exitoso en televisión hasta el momento ha sido Teresa en la telenovela del mismo nombre. Actualmente mantiene una relación sentimental con el también actor Sebastián Rulli desde el 2015, con quien de hecho ha compartido varios protagónicos en las telenovelas mexicanas, siendo una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.